El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales han demandado este jueves a Apple por violar las leyes antimonopolio al bloquear el acceso de sus rivales a las funciones de hardware y software de sus teléfonos inteligentes. La demanda, presentada ante un tribunal federal de Nueva Jersey, se enmarca dentro de una investigación de cinco años al fabricante de los iPhone. El documento alega que la empresa, con sede en Cupertino, ha utilizado su poder sobre la distribución de aplicaciones en los iPhone para dificultar innovaciones que habrían facilitado a los consumidores el cambio de sus terminales. De esta forma, se habría rechazado dar cobertura a aplicaciones de mensajería multiplataforma y limitado las carteras digitales de terceros o los relojes inteligentes distintos a los ofertados por Apple. Igualmente, la compañía de la manzana habría puesto trabas para el uso de servicios móviles de streaming en la nube. Por su parte, la compañía que preside Tim Cook ha calificado de erróneo el proceso y ya ha anunciado que se defenderá enérgicamente. ¡Gracias!